El color de tus ojos despertó mi interés Yo solo tengo ganas de verte otra vez Y me quedo tan prohibido Quizá mi amigo te pido verte el sábado a las 10 El color de tus ojos cerró mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto, eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera, te viera De lunes a domingo sin parar Esto te siento No se puede comparar Tal vez si no es tan rojo Si te burlo no me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré Como quisieras que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto, eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera, te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento Esto que siento No se puede comparar Quizás si me sonro Si te burlo no me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Yo solo sé